El pibio de Mañoli y sus últimas palabras como jugador profesional. ¿Acaso el mundo que va a ganar la victoria hoya es el último que te identificó? Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Por todos y todos, la verdad que en un principio yo tenía muchas malas de gracias a la experiencia de Pedro Martín. Con todos, mis compañeros, que son todos todos de la historia de San Lorenzo y eso para mí será lo mejor que me ha podido pasar. Obviamente he compartido con ustedes, que me va a ganar siempre, me apoyaron en cada momento esto. Y fueron haciendo el corazón de este equipo para ganar todo lo que comenzaron. Así que muchas gracias también por estar aquí, como dije, y por estar acá y acompañarme. Después, pues, muchas gracias a mi familia. Sí, que me levantó la pereza, la pereza, la pereza, la pereza, la pereza, la pereza. O sea, en un momento también malo, que no quieran salir de mi casa. Siempre mi familia apoyando allá, ¿no? Siempre es palabra de agradecimiento a los mujeres, con ellos. No sé muchas cosas más que decir. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.